Y descubriendo más lugares, nos trasladamos hasta el municipio de Venado, en San Luis Potosí. En un lugar que se llama Parras del Altiplano, encontramos vinos que son cosechados de una manera muy orgánica. Además, son tan innovadores que te puedes encontrar un vino de oro de 24 kilates. Chobis, y ya estamos a punto de degustar los vinos de Parras del Altiplano. Y me encuentro con Luis Alberto Rivera, quien es en el cargado de este lugar. Luis, cuéntanos cómo es la elaboración del vino que ustedes preparan aquí. Porque aparte tienen una gran variedad, pero es algo que también se puede degustar y disfrutar aquí en San Luis Potosí. Claro que sí, Karina, a mí no te cuento. Nosotros somos Parras del Altiplano, nos encontramos aquí en Venado, San Luis Potosí. Y nosotros elaboramos una gran variedad de vinos tintos. También vinos blancos, rosados y vinos espumosos. El tema de nuestros vinos, son vinos completamente puros, totalmente naturales. Cero químicos, cero conservadores, cero diluyentes, cero sulfitos. Un tema de vinos, se podría decir que orgánicos, muy aromáticos. Su pureza la podemos apreciar al instante, desde sus aromas, cuando damos el trago, sus sabores. Todas esas esencias que nos brindan muy ricas, es característico de un vino totalmente puro. Pero mira, para aquellos que a lo mejor tengan la duda, ¿cómo es que se disfruta el vino? Mira, pues ahora sí que un vino, es para disfrutarlo trago tras trago, principalmente de sus aromas. Darnos cuenta principalmente del marcaje de nuestra copa. Ahí vemos claramente cómo se marca, cómo se cuelga el vino del cristal. Ahí podemos apreciar fácilmente el lagrimeo o las piernas, como se le conoce. Ahí nos está indicando varias cosas, entre ellas lo que es la pureza del vino. Hay que aromatizarlo, disfrutar primeramente de sus aromas, que nuestras glándulas gustativas se vayan saturando, poderlo apreciar. Al momento de darle el trago, hay que darle el trago y como que se te enjuagaras tu paladar con el vino. Yo pienso que el vino es algo que se disfruta en todos los sentidos, ¿no? En el olfato, pero sobre todo en el sabor, porque es una combinación de todo y además un producto que viene de la naturaleza y que tiene su proceso. Como ya lo mencionabas, es un proceso largo que abarca los 12 meses del año, en donde se tiene que cuidar perfectamente según la temporada, según el clima. Y yo creo que eso es algo importante para tener un producto de calidad, ¿no? Claro que sí, darle su cuidado desde el viñedo, darle su cuidado a las uvas y después cuando ya hicimos nuestras moliendas, hay que darle su cuidado a lo que es el vino. Perfecto. Hasta que ya llegue a su punto final, ya tenerlo aquí en nuestra copa para poderlo disfrutar. Claro que sí. El vino se debe conservar una temperatura fresca todo el tiempo, principalmente el calor, es un gran enemigo del vino. Entonces siempre el vino, como aquí tenemos mucho vino, aquí en nuestras espaldas tenemos nuestras cubas de fermentación totalmente llenas. De aquel lado tenemos nuestra cava. Entonces tenemos que conservar una temperatura fresca aquí dentro de las instalaciones. Perfecto. Es todo un proceso en el que, pues vaya, se le pone amor también porque hay que admitirlo. Y una vez que nosotros ya venimos, los visitamos, nos llevamos nuestras botellas, ¿cómo lo podemos conservar en casa? En casa, igual, por ahí siempre en casa tenemos algún lugarcito que tenemos más fresco, incluso por ahí a veces en nuestra cantinita, nuestra vitrina. Por ahí, si tenemos alguna, nuestra cavita, a veces tenemos cavitas en nuestras casas. Pero si no tenemos una cava con temperatura, simplemente por ahí en algún lugarcito fresco, principalmente fuera de la luz del sol, sin ningún problema. Salud, Luis. Saludcita. Gracias. Gracias. Cuando vamos a un lugar, la atención es muy importante, queremos que nos traten bien. Y en Avenida Nicolás Zapata nos encontramos con un lugar, Consentido Café, donde podemos pedir un delicioso desayuno, comida e incluso hasta un postre. Pero lo más importante radica en la temática, porque según la época del año, transforman los alimentos a cosas bastante interesantes y muy innovadoras. Vamos a probar toda la chulada en Consentido Café. Pues Consentido Café nace hace cuatro años con la intención de promover un poco el comercio local, de hacer equipo con productores, con proveedores locales, que es parte de nuestra esencia. Crear una red de apoyo en la cual la mayoría de nuestros proveedores son potosinos y es así como nace Consentido Café. Y mira, yo decidí pedirme estas enchiladas suizas, que chécate nada más la presentación, que se ve bonito y aparte huele bastante rico. Y por supuesto, para esas mañanitas en las que decidimos despertarnos, me pedí un capuchino. Pero si ustedes pueden checar, aquí abajo se ve rosita y es que se ve diferente a cualquier capuchino porque tiene esencia de pétalos de rosa. Ok, chubis, así que qué les parece si comenzamos a probar un poquito de estas enchiladas suizas, que ya tan solo de verlas, la verdad es que se hace agua a la boca. Chubis, ustedes pueden encontrar una gran variedad de bebidas en su menú, pero yo les recomiendo que si vienen a desayunar, pídanse este capuchino porque la esencia de pétalo de rosas definitivamente le da un gran sabor. Chubis, a mí me encantan los lugares donde todos los miembros de la familia pueden disfrutar porque ustedes saben que a veces nos ponemos a dieta y chéquense lo más tremenda ensalada que nos trajeron. Nos pedimos la crepa gobernador. Esta crepa en su interior tiene quesito, más camarones empanizados y por supuesto una mezcla de vegetales. Chubis, además algo que me encanta es que en Consentido Café hacen diferentes adecuaciones a sus platillos y bebidas. Como por ejemplo, en el caso del Día del Niño, los más pequeñitos de la casa se van a encontrar con este tipo de frappé que aparte de todo, el color, la decoración y por supuesto la galletita que tiene justo en la parte superior les va a llamar muchísimo la atención. Y bueno, Chubis, ustedes saben que cuando de comida se trata, una vez tengan el plato a la mesa, ustedes pueden hacer prácticamente lo que quieran. A mí se me antoja tomarla así y simplemente darle un buen mordidón. Sí, estamos en redes sociales, Facebook e Instagram como Consentido Café SLP. Los invitamos a que nos visiten, estamos en Nicolás Zapata 1505 en la Colonia del Valle. Los esperamos con una gran variedad de platillos y un servicio que estoy seguro que les va a encantar. Chubis, nosotros ya nos despedimos de este programa, pero como un dato adicional, en esta senda que está a mis espaldas estuvo encarcelado Francisco I. Madero cuando era la antigua penitenciaría. Estuvo del 22 de junio al 22 de julio de 1910. Y este dato y otras cosas de la historia de México las pueden conocer en este fabuloso lugar. Yo soy Cari Ávila y nos despedimos desde el Centro de las Artes de San Luis Potosí. Nos vemos en la siguiente Chubis Vuelta. ¡Nueve que ve!